Yo creo que lo que ha pasado es que con la irrupción de lo que son los medios digitales, las redes sociales, nuevas tecnologías, ha afectado al periodismo y le está obligando a que se vaya reinventando, porque ya el periodismo tal y como lo concebíamos, ese prácticamente va decayendo y ahora aparece un nuevo periodismo en el que, como tú bien dices, el periodista no solo tiene que conocer nuevas competencias y demás, sino que el lector o el público cobran especial protagonismo porque tienen participación. Entonces, eso nos está haciendo que nosotros en ejercicio de nuestra profesión tengamos que estar dando pasos agigantados para dar respuesta a esos nuevos modelos de comunicación que se están desarrollando, porque antes era yo te hablaba, acababa el proceso y ahora no, ahora hay gente que interactúa y lo mismo de importante, y nos estamos dando cuenta, es la información que tú das como también la respuesta y la interacción que tengas con la persona que está al otro lado. Siempre me gusta mucho el tema del periodismo social y trabajar en una ONG. Entonces, para mí ha sido una etapa muy bonita, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, porque me ha abierto los ojos a muchas otras realidades que no conocía tanto y conocí a gente muy interesante, gente con una vida de la que se pueden sacar muchas lecciones. Entonces, no solo lo profesional, bueno, es aprender a contar la historia desde otra perspectiva, pero quizás también valoraría la aportación personal que ha tenido el trabajo. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad, todos seguimos el mismo proceso, las distintas fases en las que primero no lo aceptas, luego lo lamentas, la tristeza, el luto, el duero... Hay una enfermedad de este tipo que no es decir que la tienes y ya, sino que te va viendo como cada día, poquito a poco, ahora te pones a observar parte de atrás y dices, madre mía, ¿no?, cómo ha ido el proceso. Entonces, he tenido mi etapa, hasta llegar a hoy, en la que creo que no la llevo mal, yo he tenido también mis momentos, ¿no?, y momentos de mucha ansiedad, de no saber, de miedo, de incertidumbre, y, entonces, cada etapa he ido teniendo su forma de afrontarlo. He conocido un nuevo mundo a través de la enfermedad. Hasta que no te ven estas situaciones, no te das cuenta de muchas cosas. Yo tampoco culpo a la gente ni a la sociedad, porque cuando yo estaba bien y iba por la calle andando, tampoco me daba cuenta de los aceras, es que es inevitable, ¿no?, tú vas tú y no aprecias esos detalles. Claro, cuando ya tienes un problema de movilidad, ya es cuando empiezas a darte cuenta que la mayoría de las veces es por dejadez, por falta de sensibilidad, porque no son medidas costosas ni difíciles de aplicar, el poner un bordillito un poco más bajo, el quitarle un escalón, el poner una rampa, y facilita mucho la vida a las personas que tenemos problemas de movilidad. Es que yo no puedo entrar al 80% de los comercios, de los bares, de los establecimientos de todo tipo que hay, por ejemplo, en Jaén.